Muy buenas tardes a todos queridos amigos, saludamos a nuestros 106.000 suscriptores y hoy un programa muy especial que me han pedido de distintas partes de España, de Uruguay y de Argentina comparar la influencia musical entre la música militar española, la argentina y la influencia italiana en las marchas militares argentinas de eso en un minuto más estamos con Diego Cejas que es doctor en historia y además maestro de banda, con ustedes Digo gracias por aceptar esta nota y bueno es todo un tema muy curioso la influencia musical histórica que tenemos entre España, Italia y Argentina Querido Patricio, queridos amigos, tenemos una excepcional tradición musical militar desde 1536 hay sones de pífanos y tambores en el río de la Plata ellos sonorizaron la conquista y ocupación del territorio por parte de los españoles esa música que movilizó los tercios durante al menos dos siglos también se oyó en el río de la Plata y muy importante en vísperas de nuestra emancipación fue una colección de toques llegada a la colección de las ordenanzas de Carlos III que tenía toques como la marcha de los fusileros la marcha granadera la que con el tiempo va a ser la marcha real española el toque de calacuerda y con esa música también nos impulsamos para dar nuestras grandes empresas militares fue esa música hispana y esa defensa de Dios y de la patria y la defensa del rey la que dimos en 1806, en 1807 con muchísimos episodios musicales e insisto, esa música de las reales ordenanzas, el toque de fusileros, el toque de la marcha granadera el toque de calacuerda, la misa, la oración y luego en la emancipación y en la creación de los cuerpos militares argentinos esa música aprendida de la madre patria España fue la que acompañó nuestros primeros esfuerzos de armas Manuel Belgrano y San Martín siguieron observando las ordenanzas de Carlos III y su música y la calacuerda, por ejemplo, aquel toque de tradición española fue oído en el asalto de Tacuarí, en Chacabuco, en Maipú a los zones de la marcha de fusileros se movilizaron los primeros cuerpos argentinos en fin, hasta que a finales del siglo XIX, cerca de 1880 arribó a nuestro país una gran inmigración arribaron 3 millones de inmigrantes, muchos de ellos españoles, otros tantos hispanos y ellos vinieron con su música, entre esos italianos arribados 9000 de ellos se registraron como músicos ellos se enrolaron en las bandas militares argentinas como ejecutantes y como maestros de banda y venían de un esfuerzo similar con su música se habían dado a una república italiana una nación italiana a partir de múltiples reinos que fueron unificados bajo la égida real y el primer maestro italiano que tenemos en el río de la Plata fue el Pipo Giribones, el maestro de banda de Garibaldi viene a sumarse al sitio de Montevideo y luego queda al servicio de Buenos Aires que puede financiar sus esfuerzos y su educación tras el Pipo Giribones esos italianos arribados al río de la Plata nos dan múltiples canciones patrióticas esas canciones patrióticas que replicaban ese proceso italiano de darse una nación asistieron a nuestro país para dar en canciones los contenidos de la Ley Nacional de Educación un poco de historia argentina, de geografía argentina nos enseñaron el nombre del héroe que repetimos a menudo y merced a esos cantos patrióticos pudimos dar en el centenario, ese 25 de mayo de 1910 un espectáculo de una nación homogénea que tiene una religión, que tiene una lengua que puede expresarse a los libres del mundo con un canto entusiasmado allí se nota esa tradición hispana porque los lemas que cantamos son son a la patria a la madre patria en la lengua hispana muchas canciones que tienen a Dios como como tutor de esas acciones de soldados y durante todo el siglo XX esos maestros de banda venidos de Italia nos dieron un repertorio un repertorio de una dimensión épica ¿por qué digo épica? porque la épica es una forma de la literatura que da acciones o cuenta historia en forma grandilocuente y esas grandes acciones nos dieron luego en 1982 los héroes de Malvinas por ejemplo en esta oportunidad en la guerra de Malvinas en 1982 volvieron a oírse canciones españolas uno de los grandes héroes de la guerra de Malvinas el teniente Esteves había estimulado a sus hombres esa sección heroica del regimiento 25 la sección bote del teniente Esteves se estimulaba cantando los lemas de cara al sol habían ayornado sus versos para que diesen lugar a ciertos contenidos locales y esa sección dio medallas al valor en combate al heroico valor en combate aumentaron la nómina de los héroes de nuestro país quiero contarles además que esos viejos toques de ordenanza de Carlos III volvieron a oírse en la operación Rosario cuenta el jefe del regimiento 25 en sus memorias que luego de dada la orden de operaciones dentro del buque que los llevaba a las islas hizo oír con su Walkman la marcha de cala cuerda el entonces subteniente Reyes cuenta que arengó a su sección mientras ya se oían de fondo los sonidos de las ametralladoras que defendían la residencia del gobernador y ellos estaban descendiendo a los zones de la marcha de fusileros como procurando iluanar una tradición el enemigo inglés se repetía y la música para desalojarlo también en la guerra de Malvinas no hubo bandas militares pero si hubo canciones patrióticas hay una suerte de memoria sonora de la guerra de Malvinas que arranca con una canción la marcha de Malvinas que no es de 1982 es de 1939 es una escalada nacionalista en nuestro país y nos da esos lemas y muchos soldados murieron con canciones en los labios conociendo las islas Malvinas lo que decían los versos de esta marcha tras un manto de neblinas no las hemos de olvidar y luego de la marcha de Malvinas otra canción que nos recordaba los deberes como soldados y como argentinos fue la hermanita perdida de 1971 ¿por qué esa pieza de Atahualpa Yupanqui luego musicalizada por Ariel Ramírez? porque ese año de 1971 se estaba muy entusiasmada se habían cumplido lo resuelto por las Naciones Unidas y contribuimos en la construcción de la pista de Puerto Argentino enviamos maestras bilingües el español se enseñaba en el puerto argentino entonces eso lo inspiró Atahualpa Yupanqui para dar estos versos si aquellos versos eran de un nacionalismo de derecha los de Malvinas estos versos los de la hermanita perdida eran de un nacionalismo de izquierda Diego hay historias muy curiosas incluso la de la marcha de la Armada Argentina ¿cómo es que nació? La marcha de la Armada es una composición de 1936 pertenece a una película La muchachada de a bordo con Luis Andrini con Luis Andrini y la segunda versión con Leo Dale esa misma y entonces los muchachos están en el camarote zamarreando un piano y cantan esta canción que luego fue tan popular que alcanzó la dimensión o el rango de marcha de un arma la marcha de la Armada y en 1982 en un momento muy dramática alcanza el rango de canción de guerra ¿y por qué? el 2 de mayo a las 5 de la tarde es decir una hora después de haber sido torpedeado por el Conqueror el crucero general Belgrano lo último que queda es su popa y la bandera argentina y entonces esos muchachos que están en las balsas cercanas se cobijan se identifican como soldados como argentinos recuerdan sus deberes cantando esa marcha de la Armada y ese es el momento a las 5 de la tarde del 2 de mayo del 82 donde alcanza el rango de canción de guerra fue cantada en una operación de guerra y estimuló arropó a esos hombres a esos náufragos del Belgrano asimismo hay otras anécdotas en torno a nuestras canciones patrióticas por ejemplo los halcones ese grupo de casta 5 eran grandes guitarreros el folclore estaba en auge en nuestro país y cuenta Carvallo en sus halcones de Malvinas en su memoria que estaban cantando la zamba de mi esperanza en Villa Reynolds cuando les llega la orden de alistamiento asimismo cuentan que en el día más dramático de ese grupo de caja que fue el 8 de junio al atacar al Galahad ellos vuelven con tres bajas de combate al continente y entonces el teniente Delepiane que oye a su jefe tomar la guitarra tan española como nuestro habla y lo increpa señor cómo es posible que usted sea tan insensible hoy perdimos tres de nuestros mejores hombres y usted está con la guitarra como si nada pasara y entonces le dice Delepiane comparto el pesar de todos de todos nosotros pero en este momento dramático creo que debemos seguir adelante y esta música nos ayuda a superar nuestra pena así que por eso es que me estás oyendo cantar hasta los comandos cantaron en Malvinas ellos tenían un el gimnasio era llamada la halconera porque la halconera porque recordaba al grupo halcon 8 que había sido el embrión del grupo comando años atrás y allí se daban al canto este grupo que realizó misiones tan arriesgadas se daban al canto fue muy criticado esto cómo es posible que tengan estas actividades de esparcimiento allí cuenta el entonces capitán Negretti que oyó zamba para Javier y Rico lo aplaudió y se sensibilizó porque justo también estaba esperando a un hijo o allí era de Ignacio Sote creo sí sí esa zamba sí la zamba para Javier y luego también la Oma una gran canción de una abuela alemana en el Chaco en fin son múltiples las circunstancias donde la música acompañó al soldado en Malvinas la más dramática de ellas fue cuando debió despojarse de sus armas las ceremonias en el Colegio Militar en cuanto a tomar las armas son muy simbólicas y significativas se velan las armas toda la noche uno se ordena caballero cadete el manejo del orden cerrado es muy simbólico y da precedencia al empleo de las armas porque cuando uno recibe las armas se convierte en un guerrero pero nadie preparó al soldado para el despojo de sus armas ese reguero de equipo que vemos en Darwin o que vimos en Puerto Argentino cuenta que los soldados del regimiento de Patricios en ese momento tan dramático de despojarse de sus armas encontraron un estímulo en esa vieja canción El Uno Grande que es tan sonora y que sirvió en su historia desde 1924 hasta el 82 sirvió para darse identidad para darse brillantes ceremonias y en ese momento sirvió para acompañar ese momento y para darle un poco de dignidad a la derrota y al hecho de entregar sus armas los soldados cuentan que hallaron un reparo en esa composición de de Otantonio Ambrosini en fin son algunos de los episodios que marcan la importancia de la música en la guerra de Malvinas todos recordamos 74 días de Malvinas con mucha pasión el 2 de abril un día de gran alegría el 14 de junio se nos rompía el corazón algunos lloramos adultos y lloramos pero ¿de qué manera acompañó la música militar el retorno de los bravos valientes de Malvinas? si esos 74 días de Malvinas fueron musicales insisto no hubo bandas militares pero hubo canciones cotidianas para darse coraje para vencer el miedo para recordarse argentinos para recordarse solidarios el momento de la derrota fue el silencio total fue el silencio total y pareciera que la sociedad argentina transfirió a esos veteranos de guerra la responsabilidad de una guerra perdida y ese regreso a Puerto Madryn especialmente fue silencioso hay algunos episodios musicales en los buques que regresaban a nuestros soldados al continente eran buques ingleses y apuraron el repliegue de nuestros soldados porque tenían poco abastecimiento porque comenzaba la temporada más cruda del invierno entonces luego del 14 de junio se repliega a nuestros soldados en los buques ingleses en Norla el Canberra y hay episodios musicales en alguno de estos buques por ejemplo en el salón Meridian del Canberra un soldado Van Roy ve un piano y empieza a tocar alguna melodía y luego empieza a cantar el himno nacional y todos se ponen de pie y irrumpen con esa canción que es una canción esencialmente guerrera de los tiempos en que guerreamos contra España y y los soldados los Royal Marine permiten ese momento ellos conocedores de guerras y experimentados en guerras permiten este momento a los soldados argentinos hay otro episodio en el Norla y hay un trompetista entre ellos porque fueron algunos trompetas en las unidades de infantería y empieza a tocar algunas composiciones y también toca la marcha peronista y entonces eso hizo que que los soldados entrasen en un en un desorden y le quitan la trompeta a este músico argentino y como castigo por haber dado ese bullicio lo destinan a dormir en una de las cuartas bodegas sin con muchísimo frío pero asimismo sus captores que eran músicos de Royal Marines le devuelven su trompeta y una pipa y tabaco al final de la guerra por esa solidaridad o gesto musical que había tenido entusiasmar a sus compañeros con 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 música yo les decía que que atracar en Puerto Madryn fue muy silencioso sin embargo al al regreso hay algunos videos y documentales que están que están viendo la luz 40 años después de la guerra en el cual son recibidos en el medio de de dianas en el medio las dianas triunfales o en el medio del calor de las poblaciones que recibía a sus padres a sus hijos a sus hermanos yo creo que fue parte del relato de la desmalvinización argumentar ese silencio a la llegada al continente y esos soldados tuvieron una doble guerra la que enfrentaron a los ingleses y en la que enfrentaron al olvido de sus acciones que es la gloria para los soldados que las acciones y los nombres sean recordados por siempre yo creo que ellos desde que llegaron al continente están malvinizando con sus acciones con su ejemplo nada más que esta remalvinización no tiene que tener las estridencias de otro tiempo ni tiene que ser un relato épico o grandilocuente sino que tiene que ser un relato fraterno y hay que explotar eso porque es lo único que o de las pocas cosas que nos vinculan como argentinos Diego si se puede afirmar entonces que hay un hilo musical entre la tradición española y la tradición argentina con un componente italiano si los contenidos de nuestras canciones patrióticas son esencialmente hispanos la técnica musical es italiana porque insisto fueron fueron los mejores músicos del viejo continente ellos arribaron a nuestro país y aquí encauzaron nuestros lemas con la trama musical que habían aprendido en los grandes conservatorios italianos puede establecerse una relación rica y que fíjense ustedes se manifestó en la guerra de Malvinas bueno de ahí que ese aporte de esos 9000 músicos uno lo ve en toda la historia argentina de los últimos 150 años todo colegio tiene su himno por ejemplo todo colegio tiene su himno si yo te contara que una de las marchas más sentidas de nuestro repertorio Avenida de las Camellas fue compuesta por Pietro Maranesi o la canción del ejército por Doménico de Rubo la canción del paracaidista por Doménico de Rubo la marcha mi bandera que todos hemos coreado con nuestra ilusión y nuestro guardapolvo blanco es de Giovanni Inbroisi de modo que cuanta tradición hispana e italiana en nuestro repertorio digo igualmente además hay intercambio de marchas porque yo tengo entendido que Alte Caberade que es una marcha alemana es marcha del ejército argentino y marcha de San Lorenzo es marcha del ejército alemán eso sucedió en lo que era el cuartel del regimiento de Patricios que era la muestra del centenario allí estaba el pabellón uno de los pabellones principales el pabellón alemán si no me equivoco y el Kaiser mandó su banda la de su regimiento escolta para tocar todos los días en el pabellón alemán para que la gente se juntase y adquiriese productos alemanes y allí suele suceder que los músicos nos oímos a otros músicos y que lindo arreglo que me gusta que te lo dejo que te lo cambio por tal y entonces en lo que hoy dice el cuartel de Patricios aconteció ese intercambio oímos viejos camaradas y no pudimos dejar de tocarla hasta nuestros días y ellos oyeron San Lorenzo una marcha que en su factura musical es magnífica es perfecta y la llevaron y la tocaban muy a menudo por ser una pieza tan linda del repertorio argentino y luego también internacional y famosa en todo el mundo recordemos al teniente Esteves comando que muere en Malvinas muchacho que tendría un poquito más que yo de mi generación así que por lo cual uno guarda hasta cierto afecto personal y él le escribió una carta a su padre muy emotiva antes de morir hay un fragmento que es fantástico dice papá gracias por ser argentino católico de sangre española es cierto que su unidad tocaba el cara al sol porque se dice que los ingleses la escucharon y pensaron que había legionarios españoles peleando junto a nosotros si la canción identificatoria de la sección bote del teniente Esteves era la marcha cara al sol lo refiere lo refieren múltiples testimonios y hoy los veteranos de guerra que son muchachos de 59 o 60 años cada vez que se reúnen esos hombres cordobeses que sirvieron en el regimiento 25 cantan esa vieja canción yo argumento necesitábamos más canciones de esa índole para para dar tantas secciones como la de Esteves que necesitamos en la guerra hay una anécdota muy curiosa Tony López que era un marino solitario argentino con un velero se iba a Malvinas muchos años después de la guerra dos veces se le mete a los ingleses él amarra a su velero saca uno de todo parlante y primero toca la marcha de San Lorenzo que como se toca el palacio de Buckingham el único periodo que no se tocó fue los 74 días de la guerra los Royal Marine no reaccionaron luego pone la marcha peronista aunque no era peronista no importa tiene un ritmo muy fuerte y luego pone la marcha de Malvinas cuando ponen la marcha de Malvinas los Royal Marine reaccionan y se le acercan al bote y le exigen que se suba y que se vaya ¿cómo es que la marcha de San Lorenzo termina siendo marcha del palacio de Buckingham de la reina de Inglaterra? yo les contaba que en 1902 el único maestro de color que tuvo nuestro ejército Cayetano Silva compuso San Lorenzo en 1908 Javier Benelli un periodista le pone la letra esa tan magnífica que describe los sucesos de ese hecho de armas de febrero de 1813 no había un registro de música militar entonces el libro o documento que luego se crea en 1937 entonces se dice en el año 1911 miren falleció el rey vamos a tener un nuevo rey en Inglaterra dentro de un año va a ser la coronación y llaman a concurso para la composición de la marcha de la coronación entonces la casa Breyer le dice al maestro Silva presente una de sus obras para como marcha de la coronación y entonces envía con un seudónimo marcha de las victorias porque vivía en la calle de las victorias cerquita del shopping El Espineto Cayetano Silva y entonces esa marcha y lo que dice el barrio de Once en Buenos Aires entonces es la marcha ganadora y los ingleses pagan el premio del concurso por la marcha de coronación pero era la vieja marcha San Lorenzo de nuestro repertorio no sé si decir una suerte de plagio no porque era la composición de Cayetano Silva lo había ayudado para su ingreso al ejército y ahora gana el concurso con ella los ingleses pagaron por tal y por eso tienen el derecho de oírla en Buckingham hasta que seguramente en alguna ocasión se dieron cuenta de todo este engaño de que esa composición ya servía en el ejército argentino con otro nombre pero bueno eran tiempos en los que aún no existía el registro de música militar en el cual inscribimos nuestras canciones pasa que el rey de Inglaterra creo que era Jorge Quinto que dijo esta es la marcha más hermosa que he escuchado en mi vida y la quiero porque la decisión de Marcha de San Lorenzo convertirse en Marcha de la Corazón ellos tenían la Marcha de la Corazón de Elgar y fue la decisión del entonces Príncipe de Gales convertido en Red Inglaterra podemos atribuir que tenía un muy buen gusto musical para haber elegido esta composición porque es de las más lindas del mundo es motivo orgullo para todos nosotros y vaya acá nuestro homenaje a nuestros hermanos orientales del Uruguay porque Cayetano Silva había nacido en la banda oriental en Maldonado conocimos alguna vez la casa de él y sirvió en nuestros ejércitos Puerto de Maldonado de donde se abastecian a las Islas Malvinas antes de 1800 antes de la independencia no sé si es el Puerto Maldonado o la ciudad de San Carlos en el departamento de Maldonado ahí está porque bastante en el interior del Uruguay y luego él muere en Venado Tuerto sí, sí, sí yo estuve ahí en la casa en Santa Fe bueno digo fantástico todo lo que nos ha contado para hablar tanto de música patriótica y estas ligazones entre esta común herencia que tuvimos tanto de españoles como de italianos Diego muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y creo que vamos a tener que hacer otra entrevista con mucho gusto para seguir contando la historia de la música militar argentina y española por supuesto todo lo que hemos hablado usted puede leerlo en el libro Notas de Guerra Memorias Sonoras de Malvinas escrito por nuestro amigo Diego Ciercas y para poder comprarlo dejamos todos los datos en la descripción de este programa en la descripción